Sí, el viernes en realidad ya el jueves vamos a traer y bueno, decidieron traer el viernes porque llovía el jueves y cuando trajimos estaba lindo, el día hermoso estaba temprano, pero después se largó la lluvia y las chicas dijeron no, vamos a quedarnos hasta terminar de poner por lo menos los adornos y las luces y los pinos pusimos el día lunes que era feriado así que quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a todo el equipo del taller de ornamentación que realmente en poco tiempo han logrado esto, no trabajamos durante todo el año, Vivi ya te había comentado esto durante gran parte del año los chicos más jóvenes estuvieron trabajando en seguridad ciudadana, en la seguridad del pueblo los más grandes como serenos y otros se quedaron en la casa por cuestiones de riesgo pero bueno, el último mes y medio hemos trabajado y hemos logrado lo que ustedes ven que es para nada satisfactorio si les preguntás a ellos porque el proyecto que teníamos era bastante nos quedamos sin materia prima porque los hoteles, bares y restaurantes y los proveedores estaban cerrados así que bueno, hicimos inclusive un hermoso trabajo para Semana Santa que no se pudo poner están todos los muñecos guardados para el año que viene así que bueno, agradecer a seguridad ciudadana, a Nicolás López con el equipo de tránsito la gente de obras públicas que nos ayudó a poner esto y la iluminación que todavía falta parte de la iluminación que el ingeniero Urichowski en el curso de la semana nos va a ayudar a terminar Bueno Flores, pero al menos es un lavado de cara por así decirlo, ¿no es cierto? en este año difícil que tuvimos y que nos alegra un poco y ya nos da esperanza para este año 2021 eso es lo más importante, creo que no debemos perder la esperanza nosotros porque en realidad esa es la idea, seguir trabajando, que es lo que nosotros venimos haciendo hace un momento tuve reunión con el director de la escuela de música, con la directora de la escuela de danza con la gente de folclore y están realmente muy entusiasmados con el proyecto del año que viene estamos trabajando a partir de los primeros días de febrero del año que viene ya con todos los talleres esperemos que sea pleno y que en realidad esta pandemia nos deje trabajar que es lo más importante